Gracias y un saludo también a los que nos acompañáis telemáticamente. Yo, bueno, empezar diciendo que la motivación de esta comisión es intentar buscar medidas de reactivación y potenciar, bueno, pues la salida, ¿no?, fundamentalmente de la crisis sanitaria y económica y social que vamos a pasar. Y en eso nos hemos centrado desde Geroabay, también con otros grupos parlamentarios en la presentación de nuestras resoluciones. Entonces, evidentemente, y doy una contestación general a algunas de las aportaciones hechas, en este caso, por Navarra Suma, no queremos volver a las recetas del pasado y miramos hacia el futuro con nuevas propuestas que son las que traemos aquí. Entendemos que tenemos que dar respuesta a las necesidades que ya había antes de la crisis sanitaria, de la COVID, mejor dicho, y sin lugar a duda tenemos que hacerlo de forma más inmediata y más urgente si cabe. Pero también tenemos que aprovechar para reinventarnos de alguna forma y poner encima de la mesa o reorientar, mejor dicho, cuestiones que, desde luego, también van a ser sustanciales en el futuro. Entendemos que la medida más urgente tiene que ir derivada y así tenemos estas propuestas o encaminada a ayudar a las familias, a las personas más afectadas por esta crisis económica para asegurarles el derecho subjetivo a la vivienda y para que esas condiciones de apoyo y sostenimiento se prolonguen durante el mayor tiempo necesario. También traemos aquí medidas o entendemos que hay que poner más énfasis, por decirlo de alguna forma, en propuestas que ya vienen trabajándose en el departamento, pero que entendemos que podemos darles mayor urgencia o mayor énfasis, como he dicho. Tiene que ver también con el censo de viviendas vacías, con aumentar y mejorar el parque de vivienda, con la contención de los precios de alquiler, fundamentalmente, con un plan de rehabilitación propia de vivienda pública, etcétera. Y, por supuesto, también, y como tercera vía, revisar y modificar las diversas normativas que ahora mismo existen. Por ejemplo, la normativa urbanística para facilitar la implantación de instalaciones de aprovechamiento de energía solar y energía aeróbica en el conjunto de Navarra, reforzando el compromiso también de la comunidad foral de Navarra en la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad económica, medioambiental y la sostenibilidad, bueno, a futuro de nuestra comunidad foral, que, como digo, la crisis actual vuelve a poner en primera posición, si no lo estaba ya, estos cometidos. Entendemos que todas estas propuestas y estos cometidos tienen o están alineadas con el Pacto Verde Europeo, algo que es una de las grandes hojas de ruta que yo creo que todos y todas compartimos. También con otra o de las grandes hojas de ruta de este Gobierno, ya empezada en la legislatura anterior, que tiene que ver con el CLINA, la hoja de ruta por el cambio climático de Navarra, o también con la Estrategia de Especialización Inteligente, la S3 de Navarra, o el Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. Son planes que ya existían anteriormente, pero que cobran especial relevancia, y ahí traemos las propuestas de resolución, las propias de Guero Abay y también las que hemos presentado con otros grupos parlamentarios. Evidentemente, todo esto nos lleva a repensar los modelos constructivos para después del COVID. Ya se ha hablado en algunas comisiones anteriores de la importancia de pensar en la vivienda como, bueno, sobre todo en estas circunstancias excepcionales de confinamiento, hemos visto cómo la vivienda se ha convertido en algo más que una simple vivienda, ¿no?, o lo que entendíamos por vivienda, se ha convertido, bueno, pues en nuestro espacio de vida durante prácticamente dos meses, y eso también hace pensar en repensarlas para, en el futuro, pues también den cobertura suficiente a todas las personas en esas situaciones extremas. También debemos definir, transformar el modelo de organización territorial, las ciudades, los pueblos, los entornos rurales u urbanos deben ofrecer las mejores condiciones de vida, haciéndolas agradables, sostenibles para vecinos y vecinas, y haciéndolas también más resilientes ante situaciones, como he dicho, extremas. Cómo mejorar el modelo de ocupación territorial y el diseño urbano de nuestros municipios también debe ser uno de nuestros cometidos, no solo del plan o de esta comisión especial, sino de las futuras políticas del departamento y del gobierno en su conjunto. Y, desde luego, esto debe ser adaptable a la mejora de la calidad de vida y de la salud de las personas. No olvidamos también la importancia o la vinculación entre la vivienda, el espacio público, la movilidad y la mejor distribución de dotaciones y equipamientos públicos, que también deben tenerse en cuenta a la hora de rediseñar, diseñar los planes urbanísticos o el desarrollo urbanístico de nuestra comunidad foral. Y, evidentemente, tener en cuenta, y por eso traemos una propuesta muy concreta, la población envejecida que precisa de determinadas respuestas que ahora mismo tampoco se le están dando y que, a futuro, evidentemente, toda la situación demográfica nos habla de una población más envejecida y que necesitará de respuestas diferentes a las que ahora mismo existen. No voy a repetir, porque, sobre todo, mi compañera del Partido Socialista de Navarra ya ha comentado. Nosotros hemos traído varias propuestas de resolución, algunas en solitario. Hemos hecho énfasis en la necesidad de modificar para que las personas mayores de 65 años puedan hacer a la oferta de alquiler protegido. Ya explicamos por qué. También entendemos que instalar al Gobierno de Navarra habilita un instrumento normativo específico para que la actual legislación de vivienda flexibilice y facilite la rehabilitación de edificios de tipología tradicional en el ámbito rural. También es otra de las medidas que aquí traemos. O también la de impulsar en la Conferencia de Presidentes la ampliación de seis meses en la suspensión de procedimientos de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables. Ya se han explicado también. Como Garo Ava y también traemos con el Partido Socialista, instar a realizar un estudio sobre la posibilidad y viabilidad de implantación de modelos de viviendas colaborativas. No quiero repetirlo, porque ya se ha explicado anteriormente. Y estas son nuestras propuestas. Y en la réplica daremos conocimiento de la posición ante el resto de propuestas. Gracias. Muchas gracias, señor Azcona Molinet. Vamos ahora.